Buenos días, estamos aquí en el Museo Olímpico de Barcelona y voy a hacer una sesión de fotografías a Joel González, campeón olímpico de taekwondo para la exposición que voy a hacer a final de año en el Museo Olímpico que se llama, titulada Olímpicos Para esta sesión lo que voy a utilizar son un equipo completo de Godox, de iluminación vamos a usar tres flashes Godox AD600 Pro con una ventana, un octa de 120 vamos a utilizar una ventana rectangular también y vamos a utilizar una luz de contra que va a servir para levantar la luz del humo nada, seguimos montando, vamos a utilizar a cinco deportistas de taekwondo para hacer de extras en esta fotografía y nada, en un momento vais a ver lo que hacemos ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.